Y luego de la denuncia respecto a las condiciones en las que mantenían a una veintena de conejos destinados a investigación, el Colegio Médico Veterinario manifestó su preocupación por el cumplimiento de la normativa. A través de un comunicado hicieron un llamado a la responsabilidad a las instituciones a cuidar las condiciones en las que viven y también mueren distintos animales que son utilizados en laboratorios como una muestra de respeto tanto hacia ellos, seres sintientes, como también a la sociedad. Recordaron además que existe una ley y también una Comisión Nacional de Bioética y Bienestar Animal de la que son parte y donde se encuentran redactando el reglamento que normará este tema con mayor precisión. Y este comité está mandado para supervisar todas las actividades que se realizan con animales para la investigación. Y en este momento está elaborando el reglamento que va a complementar las exigencias de la ley 20.380, que es la ley sobre protección animal. Porque nos interesa sobremanera el bienestar animal. Consideramos que una salud es lo más importante y una salud nunca se va a conseguir si es que no incluimos en esto el bienestar animal. Gracias.